De acuerdo, aquí incluso puse la grabación No les estoy diciendo que tienen que salir a comprar nada Todos los elementos pueden ser reciclables y los encuentran en su casa De acuerdo Por ejemplo, Sebastián, Figueroa Cruz, no tengo cámara, Waltron tampoco, no tengo nada de cámara Entonces sencillamente, la nota de hoy de ellos, ¿cómo sería? Ojo con eso, muchachos Ustedes ya saben cómo es el tema de las cámaras Profesor, una pregunta ¿Cuándo es esto? ¿El otro viernes? ¿Qué? ¿La prueba? ¿Las pruebas? Sí Acabo de decir el 2 de septiembre El día deportivo, 2 de septiembre 2 de septiembre Apunten ahí, 2 de septiembre Inicia desde las 6 de la mañana en Facebook Live Ustedes van a participar Venga, ya les vuelvo a compartir para que apunten Ustedes participan a las 12 y 10 de la tarde Hasta la 1 y 5 de la tarde Son 40 minutos más o menos ¿Listo? Esto quiere decir que tengan los elementos a la mano ¿Sí? Tengan los elementos a la mano Es una pista que les puedo dar rápidamente Porque pues Pueden ganar o perder puntos de acuerdo a los elementos que no tengan a la mano ¿Listo? Otra pregunta Pregunten rápidamente ¿Y qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si pierden? ¿Quién preguntó eso? Sí Nos ha comido más rápido Ah Zuleta Zuleta Usted tiene que estar pensando es en ganar Usted nunca puede perder Y pensar en Antes de competir en estar perdiendo Ojo con ese espíritu competitivo Chicos, la idea es que No sé, pero es que esa es la fe que me pongo Porque o sea, yo no No aspiro que voy a ganar Porque pues No, pues Hay que tener las dos posibilidades de las dos cosas Porque una es positiva y una es negativa No, 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 no Conmigo no me sirve eso Pero es que No solo usted va a competir por el salón Exacto Van a ver nosotros El hecho de que de pronto usted no se lee lo de esas actividades De pronto otros nos pueden hacer ganar Exacto Lo único que yo les pido es que tengan mucho cuidado No se vayan a caer He presenciado unas caídas muy fuertes Entonces No se vayan a caer Voy a golpear fuertísimo Entonces Ojo con eso Chicos ¿Qué pasa si gano o pierdo? Pues no pasa nada La idea es que ustedes Ustedes la idea es participar Y ustedes están participando Primero Por salir de la De los rutines Porque se había pensado Que esa actividad No se hiciera Por las condiciones en las que estamos Y se le dedicara más tiempo a lo que es danza Porque no creo que alcancen a pasar todas las danzas Si no alcanzaban cuando estaba la semana Cultural normal Se iba al límite Se extendía el tiempo Imagínense ahorita ¿Sí? Se había pensado que se le iba a dedicar más tiempo a danza A pom-pom Y a las otras actividades ¿Sí? Entonces Pero entonces Les iban a mandar ese miércoles Lo iban a trazar ¿Sí? Y eso quiere decir que Iban a tener clase O el viernes O el lunes De esa semana ¿Sí? O sea clase normal Entonces Pues hablando con los profes Estábamos hablando Y decíamos que Pues no Pues la idea era Conservar el tema De la De la metodología De la semana cultural ¿Sí? Y la idea es que ustedes participen Primero Porque pues eso va a ser Nota de su director de curso Nota de educación física Y nota de artes Las personas que Yo tengo una pregunta ¿Cómo va a ser lo de balón bolsa Si no No tiene O sea alguien con quien jugar O sea solo está uno ¿Cómo se juega lo de balón bolsa? No importa Pues no En ese En ese orden de idea Buena pregunta La persona que Yo estoy solo Entonces ¿Cómo voy a participar Con balón bolsa Si estoy solo? Sencillamente Los moderadores Es decir Los estudiantes de 11 Pues van a verificar Usted está solita Entonces ellos ya saben Que usted está solita Sencillamente Pues en esa actividad Usted no va a participar Si participaron 10 de 11 De 11 Pues van a participar 10 de 11 De 11 ¿Sí? Si en toda la actividad Ninguno tiene el papá al lado Pues que sería imposible ¿Sí? Pues se va a hacer Otro tipo de prueba Con la Con la pelota ¿Sí? O se hace otra Otra variante Ahí en ese caso Pero no se preocupe No se preocupe Porque pues igual uno sabe Que los papás están trabajando También ¿Listo? Si ganan Pues van a tener premios ¿Sí? No sé ¿Qué premios hay? De pronto Puede ser un tema Referente a notas extras En otras áreas Que no correspondan Al de su director De curso Educación física Y artes Puede ser matemáticas Inglés En fin O puede ser un premio económico Que se les guarde El dinero a ustedes Recuerden que Pagaron Por una actividad De intercursos Entonces hay un Un dinero ahí Guardado Entonces se puede sacar Independientemente Que ustedes no hayan sacado Un partido De equipo De fútbol De salón Puede ser una rifa Para todo el salón Son 300 mil pesos Que no le caen mal A nadie ¿Verdad? Entonces así sea 20 mil pesos Cada uno de ustedes No sé Sea 10 mil Pues es plata Entonces En ese orden de idea Eso sería el tema De la premiación No sé qué más Decirles de premiación No he hablado del tema Hablamos de Fairplay Pero de premiación No sabría decirle Eso es lo que podría decirle Hay premios sí Pero no sé cuáles ¿Listo? Otra pregunta Ni idea ¿Ya han repasado Lo de la danza Eso? La que está haciendo Muecas ¿Ya han repasado La de la danza? Méndez Sí, profe Ya se la acabó Sí, señor Yo quiero Voy a invitar La pantalla Necesito que alguien Me comparte El link de la danza Profe De unos indios No importa Yo quiero verlo Yo no lo he hecho Ah, bueno ¿Y el de pompón Sabe el link? Tampoco Lo tenemos Tampoco Hasta hoy Creo que lo subieron Ustedes no se preocupan Ni por ustedes mismos Entonces es como No, no, pero es que Ricardo siempre Todo lo que nos envía No lo envía tarde O encima del tiempo ¿Quién, yo? Sí, eso es verdad No, el profe No, el profe Sí, es que ese profe Tan, no, mentira No, no Pero sí hay unas cosas Que él se le olvidan Y si no Los manda encima del tiempo Pero por ejemplo Hasta hace poquito Nos envió lo de Lo de qué Lo de la pista De pompón Y lo que es la coreografía Si no la proyecto Nos toca es Revisar y comenzar A hacer los pompones Y ya Ojo con eso Ustedes que la mayoría Son señoritas En el grado Ustedes todas Le deben salir Con su pompón Y entonces Hay un tutorial También De cómo se hacen Los pompones ¿Verdad? Bueno, profe Lo que más Importante Es el baile Porque pues Los pompones Se hacen rápido Sí Profe Y no Utilizarlos Del año pasado No Para ponerse Hacer otra vez Si usted Los tiene guardados Pues Yo no hubiera Dicho nada Que tengo Los del año Sí Sencillamente Me quedo callar Sí, profe Yo siempre Los guardaba Como para practicar Pero pues Este año A mi criterio Yo no les pongo Problemas Ustedes están Dando soluciones Ustedes A mí no me den Problemas A mí denme Soluciones Así es mi lema A mí no me den Problemas A mí denme Soluciones Sencillo Fácil ¿Listo? Menos embolatan Ustedes Y menos Lo embolatan A uno Para mí Si tiene usted Los pompones Del año pasado Señorita Háganla Ya leí la solución Con la pelota Desayudé Con el tema De la pelota Porque yo sé Que hacer una pelota De 50 centímetros De circunferencia A punta de papel Solo Pues es más complejo Entonces El que no tenga La pelota No tenga Hicopor No tenga Algo para hacerlo Pues Al menos una piedra Fuera de la casa Pues no va a llegar Con la roca ¿No? Una piedrita ¿Sí? Como para disimular Un poquito Tanto papel Entonces una piedrita Normalita Y ahí si la forra De papel ¿De acuerdo? Entonces Sencillamente Ya No es más Estoy intentando Buscar Estoy intentando Buscar En la página Del colegio De Déjenme un segundo A ver si encuentro El video De ustedes De lo de Pompón Ustedes ya saben En el general ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Quieres decir? Sí Estoy buscando El particular De videos Espere Pompón Dice acá Pero les comparto Pantalla Como para que No aburran Bueno No hay un carajo Acá Octavo Noveno Decimo Este Ustedes ya lo saben De ahí Está en la página Del colegio Acá dice De audiovisual S.A.B. Aquí dice Pompón Pero es de todos ¿No? Baile general Sí Baile general Pero miramos A ver si hay uno Vean Ni siquiera Están ustedes Se lo faltan A ver si ya Lo subieron Por este lado O de pronto También Es que los Directores De curso De ellos Están como Pendientes Preguntando Yo no sé Richisto Tranquilo Profe Es que siempre Nos pasa La vez pasada Nos tocó hacer Una cartelera Horas antes De salir En dos horas En dos horas Sí La peor La cartelera Esa fea Que hicieron Y dispusieron Allá afuera Y respeto Profe Respeto No cualquiera Pueda hacer Para hacer En dos horas La verdad Esa cartelera Muy maluca Perfección Pero ahí Maluca Y todo Pero están Tomándose Fotos Ahí Pero Ahí Un tal Once Uno Apareció Y tomándose Fotos Y qué Tales Yo hago Por mi Grupo De Once Once Uno No 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 Segundo Hace Cuatro Días Hablen Con Ricardo Para que Hable con Con este Chico Andrés Porque este Man debe Tiene un Boleo En esa Cabeza Que ese Man está Pero Perdido Tiene tantas Cosas Que tiene que Hacer Que se Pensará Que ya hizo El video De ustedes Y no Lo veo No Lo veo No 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 lo veo ¿Se dan cuenta? Entonces Lo mejor que yo les puedo decir Es que Se comunique con Con Ricardo Hoy Mejor dicho Nos toca Tallarlo Nos toca Tallarlo Ahorita Ustedes Aquí lo tienen Descanso ¿Ahorita Ahorita Prove Ahorita La clase De una Termina esta clase Y una vez Llamen a Ricardo Alguien que llame a Ricardo Tiene la monitora Llame a Ricardo Y cuádreme Eso Porque Ni siquiera Tiene el video Acá Y El problema Después Es para ustedes Y Ricardo Va a decir Ah yo no sé Ustedes no me avisaron Yo diría eso Yo diría eso ¿Verdad? Se la van las manos Exacto Tal cual Tal cual Mejor no lo pudo haber dicho Entonces Ojo con eso Ustedes ya saben Cómo es Rich A Rich Y toca llevarlo Apretadito Ustedes En la juega con eso ¿Listo muchachos? La pelota Para la próxima clase Gracias Esa es tarea Para la próxima clase Eso es un punto De la nula Chao Gracias Dios los bendiga Se cuidan Luciosos Chao Profe Chao Chao Profe Chao 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 Gracias.